Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo hemos ido al Uliseo a través de una entrada secreta y después de eso nos enfrentamos a Chubro y Glotón, el cual es un chub con una paleta en la mano, como que su patrón de ataque no radica en su mano, sino en el panel del público, como si de una especie de concurso o un espectáculo se tratase. Y mira quien tenemos aquí, los Topo Monty son los comerciantes, sí. Me fui mientras los saludaba, me fui a apagar ese incendio por los loles y a destruir ese muro y mira con lo que me encuentro. Una tienda, vamos a ver que venden, vamos a ver los objetos tandem, el trampolín no lo he comprado en su momento, pero vamos a mirar primero la ropa, primero la ropa, después el resto, porque con la ropa podemos mejorar, no me interesa, me bajan la defensa, pero sí, no quiero que bajen la defensa, así que mejor no. Estos no me sirven, estos no me sirven, así que voy a comprar los trampolines, son los únicos tandem que no tengo, y voy a mirar que podemos vender. Los objetos curativos no los voy a vender ni tampoco los tandems, pero estos sí. Bueno, esos pantalones de vestir, como... como que... y esos... algunos objetos como que valen un poquito... Algunas medallas que no me interesan, las voy a vender, también. Y ahí está, listo. Nos deshacemos de las cosas que no nos sirven, y ahora sí, ya tenemos más tándem. Y ahora sí, más tándem. Ups. Aunque nuestros tándem, tenemos menos flores y menos trampolines. Bueno, bueno, lo de los trampolines porque no me los compré antes, quizás porque me gasté demasiado en otros tándem, como el Pokéchon, por ejemplo, los cañones y el resto. Y en su mayoría tengo flores de hielo, no las he usado muy frecuentemente. Y ahora sí, ya que hemos conseguido todo lo que queremos. No estaría mal una exploración de este lugar. Wow, y esos búhos morados? Vaya, vaya. Esos son búhos oscuros. Eso explica muchas cosas. Vamos a usar flores de hielo y con la ayuda de los bebés. Veamos. Nada hemos llegado al guay, pero, ah, y lo peor es que encima no le hemos hecho ni daño. Wow, son demasiado rápidos que hasta, no sé, no, bueno. Hay que calcular muy bien para así atacar. Por lo visto, las flores de hielo no le sirven de a mucho. No, dos Pokéchon está más claro. Bueno, con el salto sí, pero con el martillo no. Vamos a intentarlo por los loles. O vamos a intentar, vamos a poner a prueba los trampolines. Veamos cómo nos irás en esta batalla. Ups, me equivoqué botón, pero acabamos con esos búhos oscuros. Me hubiera encantado cerrar la batalla con bloches de oro. Me hubiera encantado, pero bueno, no se puede tener lo que uno quiere en esta vida. Ya hemos visto el debut del trampolín. Y creo que se me da mejor de lo que pensaba. Solo falta que los trampolines no me sirven porque por olvidar razones. Vamos a ver los Pokéchon. Pokéchon, yo te elijo. Ups, me equivoqué botón otra vez. Yo pensé que era el turno de Luigi. Ahora sí, es el turno de Luigi. Si me equivoqué botón, el chum terminará acercándose. Y bueno, hemos finalizado con un chum abalanzándolo hacia alguno de los hermanos. Como que en este tándem solo los hermanos Mario adultos hacen daño. Y esta vez Luigi no ha aumentado de nivel. Por lo visto, como que hoy en estos momentos no aumentan de nivel los dos al mismo tiempo. Ah, no me he dado la tarea de explorar. A ver si encuentro judías. No, ese no es el caso. Ahora sí, vamos a ver. Encontramos los... Ah, bueno. Oh oh, no era lo que tenía en mente. Ah, vemos los andes a un lado. Listo. Wow. Y pensar que tendríamos que usar tándem. Ahorita vuelvo. Parece que es sobre estimado a los bugs al usar tándem. Por lo visto, el tándem no es necesario. Bueno, al menos me servirá para demostrar lo que puede hacer el tándem. Vamos a atacar. Toma. Vaya. Sí que esos bugs, sí que... Ups, me quedó. Bueno, aunque ya sabía yo que esos bugs no aguantarían los pisotones de Mario. Sí. Yo esperaba más batallas contra esos bugs. Sí. Lo del comando de acción era innecesario, pero quería hacerlo para hacerlo más... para darle estilo. Bueno. Yo me esperaba que fuera... que tuviera menos más defensa, así como los Paper Mario. Veamos. Ah, ya. Ya veo para qué servirá este bloque. Y vamos a usar... vamos a ir con los bebés. Genial. Ups, me equivoqué botón. Dinero, pimientos rojos y pimientos verdes. Ah, no hemos dado la tarea de usarlos. Tal vez contra un jefe sí me dé por usarlos porque valen la pena hacerlo. Porque con los jefes valen la pena. Con los otros, no tanto. Ups. Vaya, ese sí aguantó. Aguantó. Un golpe. Aún no calculo muy bien para contraatacar, pero al menos sí para hacer daño. Wow. El bebé Luigi sí que hizo críticos. Y nada que ver, los bebés no ven de nivel. Y no me voy a molestar en mirar cuánto les faltan. Vamos a ver. Por aquí no hay judías. Wow. Y este arco, wow. Genial. Como que lo de los, como dije antes, como que no podía haberlo colocado mejor lo de los bugs. Que se quedan quietos cuando los ven, pero cuando les voltea la mirada, se mueven hacia ellos. Los bugs, cuando los mira están en plan, no me mire como en plan penita. De por sí, los bugs son tímidos por naturaleza. Este parece ser la cueva de los espejos. Un momento. Creo que los, creo que tendré que, creo que tendré que hacerlo con los, así, con la bola. No. No. Ups. Oh oh. Eh, ¿dónde vais? Soltadme ahora mismo. Oh oh. No podéis llegar el mejor momento. Soltadme, por favor. Con mucho gusto. Rescártame o no podré contarlo. Vamos, somos compañeros. Os doy la pista para hallar la entrada secreta, ¿o no? Ahora, os toca a vosotros devolver el favor. Venga, damos prisa. Venga, damos prisa. Oh oh. Se la me dio esa piscipiraña. Ups. Wow. Y terminó excavando. Vale. Sí. Espero no haberme... Solo espero no haberme... Wow. No sé. No sé si eso es un hielo o arena. No sé si esta cosa azul es hielo o arena. La verdad. Me alegra no tener una batalla contra pitipiraña en esos momentos porque así no los bebés quedarían sin experiencias. Sin punto de experiencia. Eso es lo que no me gustaría. Y mira cuántas judías hemos conseguido. El 69. Oh. Oye, sí. El 69. El número sexy. Sí. El número de las judías. Y listo. Ya. Parece que ya... Ya está todo explorado, todo desvalijado y todo eso. Así que vamos. Que siga la aventura, como dice Maletín. Creo que... No sé si fui por el camino correcto demasiado rápido o qué. Hora de... Ahora tenemos 70 judías. Ya no tenemos el número sexy. Y ahora sí. Wow. Ups. Ese buu oscuro me dio un ataque sorpresa. Parece que en Mario y Luigi parece que como si los hubieran nerfeado. Esa sí que estoy calculando muy bien para contraatacar. No para esquivar. Porque si contraataco, podría acelerar la batalla. Ups. Esta vez no... No... Contraataqué. No le hice el counter. Y listo. Acabamos con ese buu. Estas... Estas batallas sí que estuvieron buenas. Buu... Enas. Wow. Y este sarcófago. Vaya, vaya. Hablando de enemigos extraños. Y mira con qué nos encontramos. Ni faraón. Vamos a atacar al buu oscuro. Así es. Wow. Y eso. Wow. No sé cómo. Vaya. Contraataqué por... Me da casualidad. Parece que esos... Ni faraón. Aguantan más que a los buu oscuros. No me esperaba más duritos. La verdad. Es buena. Pero... Nah. No, no se le puede... No se... Pero se puede... Obtener lo que no se espera. Siempre se puede encontrar... Siempre se puede encontrar con algo inesperado. Mmmmm. Aquí hay un camino, pero... Aún me quedan muchas cosas para explorar. Por ejemplo... esta prueba donde vamos a entrar como donde van a entrar y no hay ninguna judía y listo tenemos trampolines y dinero el topo los topos de los bebis topos y no son topos bebés bueno bueno vaya vaya así que hay mucha cosa que explorar y tan poco tiempo bueno hermano mario hora de explorar por acá abajo y ese topo monte escúchame bien girar la rueda debajo y aparecerán monedas champi o flores mojar uno y si coincide con el objeto de abajo ganas me parece un minijuego así que voy a llenar hasta el tope y listo hasta el tope y ahora sí turno de los adultos y ahora sí champiñón 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 ah sí creo que no mire la pantalla abajo champiñón no coinciden hace una bala perdida vamos con el tercer y última estrella ahora todo va rápido y yo fui muy lento y como no podría ser más difícil o si no no sería divertido como no podría ser más difícil el lento me equivoqué botón y como no podría ser más difícil o si no podría ser más difícil o si no podría ser más difícil pero no está en el mejor momento listo veamos si coincide con esa moneda que acá si vaya vaya estaba hecho para para que fallamos qué curioso qué curioso puzzle y ahora sí vamos a ir ups me pude haber caído al hueco aunque no no creo está hecho para que no caiga el hueco y listo y listo y listo genial ya tenemos una tubería me encantaría un segundo voy a explorar por el otro lado voy a ir a explorar por el otro lado porque a lo mejor me vaya a perder objetos interesantes entre ellos judías o cualquier otra cosa bueno sobre todo judías y mira con qué tenemos ahí una judía con esas van 71 y llegó el momento de los bloques ups esta vez fueron 20 ya terminé satisfecho ya estoy satisfecho con con esa parte me iría de la tubería pero quiero ver qué hay por debajo por abajo o nada vamos a ir abajo y enfrentarnos a los enemigos son cuatro vamos a seguir vamos a vamos a vamos a abrir si cae ya veo esos oscuros roban y mario que se encargue de éste y recuperamos el chon, el pokechon y listo hay que calcular muy wow, vaya vaya tremenda paliza recibió ese boo ya vemos, ya hemos visto de lo que son capaces esos boo oscuros trampolines como que por lo visto esos boo son capaces de robar si nos da son capaces de robar parece que corté en el momento menos preciso porque ahí quería bueno, al menos nos mostró algo que no hemos visto en el video durante el video un día vamos a atacar con los martillos lástima bueno, bebés hora del tándem y está más claro que los que los está más claro que el agua que los un momento vamos a atacar son para todos todos y todos vamos a usar los huevos bomba los huevos bala se me salió la palabra bomba y no salió nada de nada nada de nada más nada sí, sigamos que para eso tenemos semejante cantidad lo curioso es que casi todos los objetos los conseguimos Mario lo consigue Mario a veces cuesta calcular cuando esos huevos se acercan y explotan me hubiera encantado usar el martillo pero bueno un nivel libre ¿qué es eso? ups me equivoqué botón quiero ver ¿qué es nivel libre? dile libre que diga usa los objetos tándem que quiera con menos de un cuarto de vida en otras palabras cuando sean las óptimas puede usar los objetos tándem cuando uno quiera gracias pero no gracias un momento puedo ver como si no como acabo de observar bien como que las huevas parecen tener un parecido a fauces ups casi me roba no no nos han dado ups esta vez si me dio bueno hora de recuperar lo nuestro esta vez si calculé para contraatacar toma a eso le llamo yo el contraataque perfecto y conseguimos otro trampolín vaya vaya como que en esas pruebas si que nos abastecemos de trampolines hasta más no poder Mr. Davis hora del la judía y ya veo este es para subir para cuando para no tener que volvernos muy bien aquí hay unas no sé cuál de los dos pillar si no sé cuál de los dos pillar bueno bebé Mario adultos y ahora si vamos a ir por aquí ya hemos explorado toda esta zona y ahora nos toca primero invocar los bebés y después ir a la hacia la tubería vaya vaya ese capítulo fue más que todo en esta zona vea pues vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no deben darle boom bueno antes que nada voy tengo el presentimiento de que en la otra tubería debe haber algo mucho más importante en esta dirección efectivamente parece que Luigi lo presionó así sin más pero bueno ahora sí vamos a dejarlo por ahí si les gustó no deben darle un champi like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y y y y